Quiero decir unas cosas, yo no soy una embajadora de nada, ni me creo más que nadie, pero yo creo que si en un tema de debate, que estaréis de acuerdo conmigo, que no, yo ante todo tengo respeto a todas las opiniones que vosotros habéis dado, yo ante todo quiero decir que, y no voy a hablar de mi marido, voy a hablar de todo el sector sanitario, creo que lo han pasado muy mal, creo que no el gobierno de este país, me da igual que sea socialista del PP, de Vox, de Ciudadanos o de quien sea, no ha estado a la altura, pero en este momento fueron los socialistas, y yo, perdonadme con todo mi respeto, yo no voy a ir en contra de Pedro Sánchez, pero yo sí tengo que decir que para mí, para mí Jorge, no han estado a la altura. Yo os he visto miedo, yo voy a contar unos casos, si me queréis escuchar, yo os puedo jurar por lo que más quiero, que es verdad, no ha habido medios, mi marido y sus compañeros se han tenido que pagar la prueba del COVID siendo sanitarios, yo alabo al alcalde de Vigo y al alcalde de Torrejón de Ardoz, que no querían ni por sus, perdón por la palabra, cojones, hicieron las pruebas a los que vivían allí, que eso era lo que tenía que haber habido aquí. Que un sanitario o que unos que pagamos los impuestos tengamos que pagar, yo en este caso no porque me lo han pagado mis jefes como a todos nosotros, que nuestros jefes nos han hecho la prueba del COVID, gracias a Dios, pero que la gente tenga que pagar por unas pruebas de COVID como son los sanitarios me parece vergonzoso. Señores, no ha habido mascarillas, no ha habido los trajes, no ha habido batas. Yo tengo a una amiga mía íntima enfermera en Andalucía que después de 20 días de la misma bata se tuvo que romper la bata para que la dieran otra bata. Tuvo que firmar un papel para decir que le habían dado una mascarilla. Yo no digo que este gobierno para mí lo ha hecho mal, si hubiera estado otro lo hubiera criticado. Yo les voy a decir a ustedes mi realidad. Vista ya, yo tengo amigas como mi amiga Mariví que trabaja en un laboratorio, como mi amiga Tina que trabaja en un gimnasio limpiándolo, que han cobrado el ERTE hace tres días. Cuando a ellas las pagas de la hipoteca la vienen todos los meses. ¿Qué familia sobrevive con 400 euros? Y permíteme Jorge, que a lo mejor no está bien lo que voy a decir. ¿Ustedes creen que una familia con 400 euros puede sobrevivir? ¿Ustedes creen eso? Cuando ustedes se van de presidentes o de ministros y les quedan una paga de puta madre. Con tu discurso yo he aprovechado para enviar mensajes de WhatsApp a unos chorvos que tengo. Vale, pues me parece muy mal también Jorge, porque es un tema muy serio y que está sufriendo mucha gente, pero si crees que es lo necesario de mandar mensajes a chorvos... No, 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 ¿sabes qué pasa? No, ¿sabes qué pasa? Que como no quería pelearme... No, no, mejor. Por eso. No, porque sabes que llevo algo de razón. Porque sabes que llevo algo de razón. Entiendes que me haya... No, no, y a mí lo que me gustaría saber... Ah, no, no, escucho una cosa. Sí, tu discurso no me ha gustado nada, me ha parecido un rollazo, pero bueno... Un rollazo, claro, porque tú no lo vives, porque tú no lo vives, porque tú no tienes amigas que cogen el metro. Veré, estoy hasta el mismísimo de que me digan tú no lo vives. Eso sí que no te lo voy a permitir y aquí sí que me cabreo, porque me da igual que tengas amigas que vayan en metro. Y yo también tengo familia, tengo gente mayor, o sea que no me pongas en un lugar en el que no estoy. No vayas con ese rollo barato, porque por ahí sí que no vaya a pasar. Pues parece que no. Y elevo la voz, estoy hasta las narices de ese discurso de tú eres de una manera y yo de otra. No, señora, no, señora. Tengo familia que lo está pasando igual de mal que la tuya y no lo cuento. Pues parece mentira, ¿vale? Pues yo lo cuento, Jorge. Pues ya está. Pues yo lo cuento. Pues no me pongas en tu mismo lugar y no me pongas en esa misma mierda, ¿de acuerdo? No, 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 no. No, no, no vayamos por ahí porque me voy a cabrear y mucho. Vale. Mucho. Estoy del discursito de mis amigas que viajan en metro. Eso es lo que yo vivo. ¿Y qué? ¿Y mis hermanas de qué coño te piensas que trabajan? Pues no lo sé. Pues entonces entérate, entonces entérate. Pues parece que no lo digo. Basta ya, basta ya y basta ya no vayas por ahí porque vamos a acabar muy cabreados, Belén. Vale. Basta. Pues basta. Porque aquí no te voy a consentir que vengas tú a darme lecciones absolutamente de nada. No te doy lecciones de nada, Jorge. Sí, lo has intentado. No, 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 no. Lo has intentado. No, no, yo te he hablado de una cosa que he vivido. Hombre, ya está bien, por favor. Yo te he hablado de una cosa que he vivido. Pero vamos a ver, escucha la cosa. Que no. Lo he vivido todo. Que yo he vivido una cosa y de lo que he hablado, no voy a discutir más. Belén, no, no y no. Tú no has vivido, tú no lo has vivido de manera única. ¿Sabes? Desde luego que no. Pues entonces, hay gente ahí que ha sufrido muchísimo más que tú. Totalmente. Y muchísimas pérdidas. Y lo he dicho cuando me he sentado. Y por eso, por respeto, me estoy callando. Y lo he dicho cuando me he sentado. Y lo he dicho. De acuerdo. Que yo soy una privilegiada. Lo he dicho. Pues ya está. A mí no me pongas en ese nivel. Yo no te estoy pendiendo en ese nivel. Pues nada, pues nada, me voy. No, no, es que estoy hasta las narices, hombre. No, no, Belén. ¿Qué es esto? Ya está bien, hombre. ¿Qué es esto? No, Belén, Belén. Yo he sufrido mucho. Yo he sufrido. Todos lo hemos pasado muy mal. Yo que he sufrido mucho. Que no, que no. Hay un montón de temas. Que no, que no. Chicos, hay un montón de temas. Es que le dicen roscaros en esto. Que no, que no, que ya está bien. Hombre, ya está bien. Que no. Belén, por favor. Salgo un momento. Lidia, quédate con el programa.